¡Muy buenas tardes! Como siempre es un verdadero placer saludarle en esta nueva emisión de Tiempo a su Favor. Agosto continúa siendo un mes que tiene días muy calurosos y noches bastante frescas. De ahí que suele decirse que por el día fría el rostro y en la noche frío en el rostro. Mantenga la sintonía en los siguientes minutos pues les estaremos acercando a la oscilación Madden-Julian. Una muy poco conocida pero que influye directamente en el régimen de precipitaciones en nuestra área geográfica. Acompáñenme. Lo más significativo durante los últimos siete días en la provincia ha sido el comportamiento de las lluvias. Las que llegaron a ser numerosas en algunas de las tardes. Entre lo más sobresaliente podemos mencionar una fuerte granizada en el poblado de Ariza el pasado día 4. Acompañada de vientos fuertes, abundantes descargas eléctricas que provocaron daños ligeros a la vegetación del lugar y también a la red eléctrica. Esa situación estuvo asociada a la presencia de una baja superior, algo que resulta muy común en los meses de junio a septiembre. Este comportamiento de las precipitaciones hizo que la humedad relativa fuera ligeramente superior a la semana anterior. En el interior y zona costera de la provincia los valores estuvieron entre 76 y 79 por ciento, mientras que hacia las montañas predominaron entre el 80 y el 90 por ciento. De ahí que prevalecieran los cielos parcialmente nublados en las mañanas, llegando a nublarse en el horario vespertino fundamentalmente. Por ello, la insolación y las horas de luz se vieron afectadas por estos días. En tanto, los vientos se mantuvieron de componente este-noreste todo el plazo, debido a la posición del anticiclón subtropical del Atlántico Norte. Sus velocidades superaron casi todos los días los 20 kilómetros por hora, siendo muy favorable para el bombeo de agua a través de molinos. Así podemos concluir que agosto continúa comportándose un tanto lluvioso y con muchísimo calor. Llega el momento de conocer cómo ha impactado estas condiciones del tiempo descritas en los cultivos de la provincia. Le invito entonces de inmediato a la sección escenario. La mayoría de los cultivos de la provincia se mantienen con muy buen crecimiento, a pesar de la alta incidencia de plagas y enfermedades. En tal sentido, podemos mencionar el maíz, que sigue siendo afectado por el gusano cogollero, así como el tetuán en el boniato y demás afectaciones en las hortalizas, en todos los casos con las condiciones ambientales existentes muy favorables. El desarrollo de una enfermedad o plaga puede estar relacionado con factores bióticos o abióticos. En el caso de los factores abióticos, su estudio resulta relativamente más fácil, no así cuando se trata de los bióticos, ya que en este caso el progreso de la enfermedad o plaga depende de la interacción entre el medio ambiente, el patógeno y el hospedante. En ausencia de las condiciones de temperatura y humedad óptimas, muchos patógenos se mantienen latentes o permanecen bajo el nivel de población en el caso de las plagas. La temperatura, por ejemplo, tiene varios efectos sobre la vida de los organismos. Ella rige la distribución de géneros y especies en el mundo. Sin embargo, es difícil controlar la temperatura del huerto, pero sí es posible, en algunos casos, cambiar la época del cultivo para evitar las temperaturas favorables para enfermedades y plagas. En el arroz, muchas áreas ya se encuentran en la fase vegetativa y se continúa observando muy buen desarrollo en las mismas. Durante esta fase, el máximo macoyamiento, la elongación de entrenudos y la iniciación de la panícula ocurren casi simultáneamente en variedades de 105 a 120 días de duración y sucesivamente en variedades de larga duración con más de 140 días, lo cual depende básicamente de la variedad y las condiciones del tiempo, especialmente las temperaturas. Llega el momento en el que saludamos a nuestros fieles seguidores. Hoy el afecto es para Olga González Ávila, vecina del barrio de Caonao y que no se pierde ninguna de nuestras emisiones. Y también para Eloy Díaz y René Ávila, ambos del supermercado de Pueblo Grifo. A todos, muchas gracias por la complicidad. Les recordamos que tenemos permanentemente habilitada una página en Facebook y un canal en YouTube para mantener la interacción una vez finalizado nuestro espacio en ambas plataformas con el mismo nombre de nuestro programa. Además, tenemos un correo electrónico, taf.perlavision.icrt.cu, a través del cual podemos recibir sus sugerencias y recomendaciones. Por último y no menos importante, si desea conocer mucho más sobre ciencia, tecnología y medio ambiente, lo puede hacer a través de las páginas web del Telecentro Perla Visión y el Centro Meteorológico Provincial. Todo esto y más para poner el tiempo a su favor. En la semana precedente, las temperaturas máximas, en combinación con los altos valores de humedad relativa, crearon condiciones de estrés severo y moderado en el confort térmico de las aves de corral durante el día. En las noches se comportó sin estrés en casi todo el periodo. Para los días venideros persistirán estas condiciones, por lo que la sugerencia sigue siendo ventilar las naves lo máximo posible, así como suministrar suficiente agua a las aves para evitar que sufran aún más por esta causa, lo que incide negativamente en los parámetros de peso y tamaño de los huevos. Por su parte, en la apicultura, la velocidad del viento ha estado afectando el vuelo de las abejas, así como sus labores de polinización. Ello trae consigo retrasos en el cumplimiento de los planes de producción de miel y su comercialización. Situación contraria han presentado los colombófilos, que por estos días realizaron vuelos desde Camagüey y Ciego de Ávila, pues el viento estuvo a favor de la dirección del desplazamiento, que aunque sabemos no impulsa el vuelo, sí es favorable para que las aves no tengan retrasos en su recorrido. Para los próximos siete días mejorarán las condiciones para las abejas y se mantendrán similares para las palomas, siempre y cuando las labores se realicen en la primera mitad del día. Se dice que si alguien conoce si puede desarrollar una actividad con solo mirar el cielo o conocer la fase de la luna, ese es sin dudas el pescador y el agricultor. Por ello, cada semana llegamos con informaciones un poco más allá en el campo de la ciencia para poder contribuir a sus decisiones. Sin más dilación llega a la sección del cultivo y la pesca. Desde hoy y hasta el próximo jueves 18 de agosto, estará influyendo la fase de luna llena, periodo en el que la savia se concentra en la parte superior, y por ello es favorable para la cosecha de especies que fructifican sobre la tierra, como por ejemplo el maíz, el pepino y la calabaza. Además, es buen momento para podar aquellas ramas que desea crezcan más rápidamente. El aumento de la humedad relativa en combinación con altas temperaturas creará condiciones favorables para el desarrollo de enfermedades fungosas, por lo que se recomienda mantener las labores agrotécnicas en los cultivos y la vigilancia fitosanitaria de los mismos, así como el control biológico con insecticidas no agresivos. A los hombres de mar, decirles que en los próximos días el tiempo estará prácticamente invariable. De manera general, el viento, que es lo que más afecta a la navegación, estará de componente sur en las tardes, provocando poco oleaje en la costa y siendo desfavorable la navegación de embarcaciones de hasta 7 metros de lora. Por su parte, la pesca será favorable la mayor parte del plazo, pues la presencia de la fase llena ayudará en gran medida la captura de los peces. Finalizando el periodo, comenzarán a empeorar las condiciones paulatinamente, mientras se acerque el cuarto menguante. La oscilación Madden-Yulian, MJO por sus siglas en inglés, es un fenómeno que tiene su origen en el Océano Índico, específicamente en el área de Indonesia y el Pacífico Occidental. Se considera una oscilación intraestacional de los patrones de precipitación tropical y así como el Niño afecta al Pacífico Oriental, esta lo hace en otras regiones. Como consecuencia de esas anomalías en las precipitaciones, se evidencian cambios en el sistema climático global. Los primeros signos son las tormentas que se dirigen hacia el este, afectando con monzones en Bombay y tempestades en Boston, por solo citar dos de los ejemplos. La acumulación simultánea de humedad a pocos kilómetros de la superficie y el fuerte movimiento ascendente levantan el aire húmedo del océano, creando potentes yunques de nubes cumulonimbus. Luego, esos enormes yunques se mueven en las corrientes directrices de la tropófera alta, perpetuando un recorrido a través del planeta. Típicamente, el hemisferio norte presenta los mayores niveles de actividad de la oscilación Madden-Yulian durante el otoño, el invierno y temprano en la primavera. Se ha conocido que existe una relación estrecha con esta oscilación y la formación de ciclones tropicales, sobre todo en la cuenca del Atlántico Norte y Mar Caribe. También se pudo demostrar que influye en el ciclo de la oscilación del sur del Niño y contribuye en la velocidad de su desarrollo e intensidad. Ahora bien, de continuar calentándose el planeta, esta oscilación se intensificaría porque una tierra más húmeda así lo provocaría. La misma puede estar activa durante uno o dos meses y se asocia con patrones de inundaciones. Por ello, se espera que en un futuro no muy lejano, sea más periódica su llegada a nuestra área, con más de dos afectaciones al año, y si ello ocurre dentro de la temporada ciclónica, podría aumentar el número de organismos de gran intensidad. Ya en los minutos finales y como es habitual, para que usted en casa planifique su semana poniendo el tiempo a su favor, le propongo conocer el pronóstico del tiempo extendido para los próximos 7 días. Como pueden ver, el fin de semana se mantendrán las condiciones típicas de verano, con calor, aislados, chubascos, lluvias y tormentas en las tardes, mientras que los vientos prevalecerán débiles en las mañanas, con brisas en el periodo vespertino. El resto del plazo, de lunes a jueves, se mantendrá el tiempo de verano, mucho calor, temperaturas máximas que pudieran llegar, a valores entre 33 y 34 grados Celsius, mientras que el índice ultravioleta se mantendrá muy peligroso, por lo que como siempre, sugerimos protegerse de la radiación solar, sobre todo en horas del mediodía, y los vientos permanecerán del sudeste en las mañanas, y del sur durante todas las tardes. Así que mis amigos, de esta forma estamos llegando al final de nuestra emisión de hoy. Como siempre les digo, les espero el próximo jueves, a las 12 y 30 pasado meridiano, aquí en Ver la Visión, el canal de los Cienfuegueros, para seguir poniendo el tiempo a su favor. ¡Gracias!